Quiero pedir disculpas a toda la comunidad religiosa de La Vega y Jarabacoa por las fotografías que hice. Esta foto no la hice con intención de ofender, sino de mostrar que cualquier persona puede orar, venga de donde sea o sea lo que represente y lamento mucho que se hayan ofendido. Les pido disculpas y un abrazo para todos.